Muy buenas tardes a todo el mundo. Quiero empezar agradeciendo a FAES la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes y felicitarles también por la oportunidad, no solo por el tema, sino también por la oportunidad, también en la fecha de esta convocatoria. El pasado viernes el ministro de Industria, Energía y Turismo presentó al Consejo de Ministros un acuerdo por el que se aprobaba la Agenda Digital para España, que es un documento en el que hemos venido trabajando en el último año y al que luego haré una referencia un poco más extensa y creo que por eso es muy oportuno esta fecha. En esa reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Industria, lo que trasladó al gobierno entero fue como resultado de este análisis que hemos hecho en la Agenda Digital para España la importancia fundamental que la nueva economía digital tiene para la salida de la crisis, no solo por lo que supone de crecimiento en sus propios sectores más específicos, como en el efecto dinamizador de la economía, en los efectos de mejora de la competitividad del país en todos sus extremos. Yo hoy aquí en esta breve intervención creo que mi papel es fundamentalmente repetir ese mismo mensaje, aunque viendo también muchas de las caras aquí, como dirían los americanos, a lo mejor es predicar para el coro. Espero que haya algún escéptico que pueda salir hoy más ilusionado con las nuevas tecnologías de lo que entró en esta sala. Yo estuve hace dos años en Barcelona en una reunión que hacíamos, organizaba el Partido Popular con emprendedores del mundo de las nuevas tecnologías. Hay aquí presente alguno que estuvo allí y no me desmentirá, cuando preguntamos a un conjunto de empresarios, emprendedores, gente que tenía una startup y que estaban empezando, bueno, ¿qué podíamos hacer desde el gobierno al que aspirábamos a llegar en unos meses para ayudarles? Después de un embarazoso silencio hubo alguien que dijo, por favor, no hagan nada. Sin entrar en el papel de nuestro anfitrión, yo me alegro mucho de que esté Ignacio Álvarez, que es de una empresa privada y por tanto en esta mesa hay alguien del sector productivo a los ojos de los emprendedores. Sin embargo, marcando esto como comienzo, sabiendo que quiere decir el papel más o menos modesto que debe tener el gobierno en un fenómeno tan importante como es este de Internet y de las nuevas tecnologías, hombre, yo sí creo que podemos hacer algunas cosas, aunque es verdad que a lo mejor se me ha escapado en alguna otra diapositiva, pero yo en la presentación de Ignacio Álvarez solo he visto la palabra gobierno en la última, que es donde hablaba de las barreras para Internet, pero se hablaba de la regulación del gobierno, pero bueno, era seguro que está en otro sitio también. ¿Qué hemos hecho? Nosotros creemos en esto, ¿qué hemos hecho en estos últimos meses? Por hacer una distinción entre hardware y software, empezando por el hardware, yo creo que hemos presentado una nueva ley general de telecomunicaciones que actualiza una normativa que en España ya tenía unos años, 2003, diez años en esto de las nuevas tecnologías es mucho tiempo, y uno de los objetivos fundamentales de esta ley era el ayudar al sector privado a desplegar las nuevas redes. También tenía muy en el discurso político en el que creemos en este gobierno una componente importante de unidad de mercado. Hay muchos títulos competenciales que concurren en los despliegues de redes y en otras actuaciones del sector de las telecomunicaciones, que corresponden no solo a la Administración Central, sino a otras administraciones, competencias de ordenación del territorio, de medio ambiente, incluso sanitaria, y se debía fijar y delimitar claramente las competencias que deben corresponder a cada una de esas administraciones. Hemos fijado también en esta ley unos nuevos mecanismos de coordinación entre las administraciones para intentar evitar que se aprueben normas que regulen de manera a veces excesiva y a veces conflictiva la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones. Y creo que con esta ley vamos a aclarar en parte esa dispersión normativa. También, para facilitar este mercado de las telecomunicaciones, la ley incluye una consideración de las redes de telecomunicación como las redes de esta nueva revolución industrial, igual que en la primera fue el ferrocarril, en esta pues van a ser las nuevas redes de alta capacidad, ya sean de fibra o ya sean de telefonía móvil, que hemos querido también eliminar las distorsiones a la competencia que ocurría cuando distintas administraciones hacían sus propias empresas públicas para intervenir en esos mercados. Como decía, esto nos tiene que ayudar a que el despliegue de este nuevo hardware que va a hacer realidad la revolución tecnológica sea más rápido, sea más sencillo y sea más asequible. De hecho, en este último año también hemos visto una revitalización de los despliegues por parte de los operadores, yo creo que los operadores que son al final los que tienen que invertir para construir estas redes están viendo que este es un mercado que responde, que el público, que las empresas y que todo el mundo cada vez desea contar con un mayor, un mayor ancho de banda con más capacidad para utilizar las nuevas tecnologías, ya sea en fibra, ya sea en tecnología 4G, lo que vemos es unos planes que se han ido animando a lo largo del año pasado. También hemos visto una sensible reducción de precios en el tráfico de datos que hacen que una situación que España tenía tradicionalmente, por encima de la media europea, que en parte se explicaba también por una política de subvención de terminales que hace que tengamos uno de los mejores parques de terminales inteligentes de Europa, pero ahora lo que tenemos además es unos precios muy competitivos sobre estas redes. La segunda acción que hemos hecho este año con respecto a potenciar e incentivar las nuevas redes ha sido sobre el famoso dividendo digital, que les recuerdo que se llama así, que es el proceso europeo por el cual se libera un trozo de la banda de espectro, la de 800 megahercios, que ahora está ocupado por emisiones de televisión, se libera para dedicarlo a telefonía móvil de cuarta generación. Ese es un espectro muy importante, las frecuencias bajas son técnicamente muy superiores en términos de alcance, de capacidad de conectar en el interior de los edificios y por eso hay un movimiento conjunto de toda Europa para liberar esa banda y se llama precisamente dividendo digital porque la propia Comisión Europea estima que los beneficios que va a traer a todos los países de Europa el dedicar las frecuencias a estas nuevas tecnologías son del orden de los 150.000 millones de euros. En este proceso lo que hemos hecho es, frente a los planes que existían previos a nuestra llegada al gobierno, ha sido simplificar el proceso para empezar para que cueste menos dinero, cueste menos dinero también a las instalaciones que tienen que hacer los ciudadanos, que haya un menor número de casas que tengan que reformarse y un menor número de canales que se vean afectados. Pero sobre todo y muy importante, hemos adelantado un año la fecha que estaba prevista por el gobierno anterior de implantación de la telefonía móvil 4G. El gobierno anterior había apurado el plazo que dejaba la Unión Europea, que el plazo máximo era 1 de enero de 2015. Nosotros hemos adelantado esa fecha a 1 de enero de 2014 porque de verdad creemos que la puesta a disposición de las nuevas redes es fundamental para recoger todo el potencial de las nuevas tecnologías que hoy nos ha explicado Ignacio Álvarez. De la parte de, esta era la parte de hardware, la parte de software es la propia agenda digital para España, que, como les decía, aprobó el gobierno el viernes pasado. Es una agenda que ha sido un proceso de todo un año de diálogo con el sector, de diálogo con todos los sectores implicados, de diálogo con la sociedad, ha estado sometida también a información pública y ha sido un proceso, yo creo que es tan importante el resultado, que es la agenda que está publicada, y pueden acceder a ella desde la página web del Ministerio y de muchos otros sitios, tanto el resultado final como el propio proceso en el que en un diálogo muy abierto hemos ido identificando qué actuaciones podíamos impulsar desde la Administración para hacer realidad este potencial al que hacía referencia. Es una agenda que se enmarca dentro de la Agenda Digital para Europa, que es un documento ya conocido, y dentro también los mismos grandes objetivos que tiene la Agenda Digital para Europa, son seis objetivos, primero, fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, el segundo, desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española, tercero, mejorar la administración electrónica y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos, el cuarto, reforzar la confianza en el ámbito digital, quinto, impulsar el sistema de I+, D+, I en nuevas tecnologías, y sexto, promover la inclusión y alfabetización digital de la formación de nuevos profesionales en las TIC. Como decía, creo que ha sido tan importante el proceso como el resultado final, mecanismos participativos poniendo en valor los principios de transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana que también iluminan algunas otras actuaciones de este gobierno. Aprovechando que está también en este acto el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, quería hacer referencia a uno de los aspectos que le damos mucha importancia, porque lo estamos desarrollando de una manera conjunta con el Ministerio de Economía y Competitividad y específicamente con su Secretaría de Estado, que es la internacionalización de las empresas de nuevas tecnologías españolas. En unos momentos de apreturas presupuestarias, una de las cosas que puede hacer la administración y que puede hacer el gobierno es ayudar a las empresas a salir fuera, salir a otras economías que están en un momento mejor, de mayor crecimiento y también con presupuestos públicos para invertir en una administración electrónica y salir con unas empresas que en España ya han hecho una labor muy importante. Solo hay dos materias en las que hemos aumentado el presupuesto este año respecto al presupuesto del año pasado. Una de ellas es precisamente un capítulo específico para ayudar a la internacionalización de la empresa española. La otra, y ya que estamos hoy en una labor de concienciación, les diría la otra, es la ciberseguridad. Nosotros creemos, desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es importante incrementar el esfuerzo y que seamos todos conscientes de la amenaza creciente que representan los ataques informáticos en un mundo en el que cada vez más infraestructuras críticas y más servicios esenciales para empresas y ciudadanos van a depender de un correcto funcionamiento de Internet. Quería señalar, lo ha destacado también el presentador Ignacio Álvarez, que nos parece una cuestión importante que es la formación y la capacitación. Este mismo viernes, en un acto que estará la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que estaremos con la Secretaría de Estado de Empleo y que presenta un trabajo desarrollado conjuntamente entre esta Secretaría de Estado y Red.es, que lleva programas, vamos a hacer, presentar un nuevo programa de formación para profesionales TIC. Efectivamente, la formación es uno de los capítulos importantes, esta actuación que vamos a hacer con la Secretaría de Estado de Empleo es importante, estamos también animando al sector privado y estamos viendo universidades que están sacando nuevas titulaciones y con gran éxito en los papeles de formación que nos parecen esenciales. Yo querría terminar quizá por resaltar algún otro aspecto, en el único en el que somos verdaderamente actores la Administración sería la Administración electrónica. Creemos que es muy importante, creemos que la Administración General del Estado tiene pendiente una reforma importante de la forma en la que utiliza la informática en la prestación de servicios públicos. Tan importante pensamos que es que esta Agenda Digital para España que les he comentado es una propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Industria y representa también el compromiso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en impulsar esta transformación. Por último, una reflexión saliendo del ámbito de España. En el mundo de las nuevas tecnologías, en el mundo de Internet, los países tenemos un peso limitado. Creo que es fundamental el que Europa en su conjunto adopte políticas más coherentes, más uniformes. la vicepresidenta de la Comisión y comisaria que vela por estos aspectos, Nelly Cruz, es una firme defensora de avanzar hacia la creación de un mercado digital único europeo. La no existencia de ese mercado digital único europeo es una de las razones que hace que las empresas europeas no tengan la misma capacidad de crecimiento que tienen las empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen acceso a un mercado homogéneo de un tamaño muy superior. Y eso supone un reto para Europa, dentro de los muchos que tiene, un reto para ser capaz de coordinar, de homologar normativas y prácticas muy diferentes en los distintos países. Por ejemplo, hay ahora en desarrollo un reglamento sobre protección de datos que va a ser muy importante. Además, un reglamento europeo es de eficacia inmediata en todos los países, no es como las directivas que hay que esperar a la incorporación al régimen legal de cada país. Por lo tanto, va a ser un instrumento muy útil para tener una política homogénea en toda Europa. Creemos que también esa visión internacional del problema es muy importante. Yo tengo, y quizás de eso sabrá más el secretario de Estado de Comercio, también mucha fe en que este proceso que se abre para hacer un tratado, un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos e Europa, abre una oportunidad muy importante para que ya no solo en Europa tengamos una posición común, sino que con Estados Unidos digamos, podamos tener un mercado más homogéneo y con más facilidad para competir todos. Termino termino como empezaba sobre la labor de concienciación y de trasladar este mensaje sobre la social de la información y sobre Internet. Estuve hace poco en una presentación de la Singularity University, esta es una institución en Estados Unidos que se basa en esto de Singularity y lo que voy a decir es que hay unos procesos toda la tesis es que hay unos procesos que entran en crecimientos exponenciales. Creen que la revolución tecnológica es uno de estos procesos. Son procesos que entran en crecimientos exponenciales y que ni las empresas ni los gobiernos son capaces de prever la velocidad de la transformación a la que someten a la sociedad y que su función, la función de los de Singularity y University era precisamente animar a la gente a creer más en esa capacidad exponencial de cambiar las cosas que tienen las nuevas tecnologías para que seamos capaces de aprovecharlas mejor. En el sentido en el que esta convocatoria me ha dado la oportunidad de trasladar este mensaje se lo agradezco una vez más a FAES y muchas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos